Poco antes de concluir la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, hace apenas unas cuantas semanas, se conoció de parte de las autoridades federales la necesidad de decretar la llamada alerta de género para el estado de Jalisco ante el aumento de casos de violencia contra la mujer. A punto de cumplirse dos meses de esta disposición, da la impresión que la alerta no funciona o que la ignoran para el caso de Jalisco, no pasa nada. Los propios datos de las autoridades indican que entre enero y agosto de 2017 y este mismo periodo en lo que va del 2018, se reportó un incremento del 56% tan solo en el asunto de los feminicidios. El nuevo gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco ya casi cumple un mes en el cargo y hasta el momento no se ha escuchado ningún pronunciamiento sobre esta problemática de violencia contra la mujer.